La liberación es nuestra naturaleza misma. Nosotros somos eso. El hecho mismo de que deseemos la liberación muestra que la liberación de toda esclavitud es nuestra naturaleza real. No tiene que adquirirse como algo nuevo. Todo lo que se necesita es deshacerse de la falsa noción de que somos limitados. Cuando logramos eso, no hay ningún deseo o pensamiento de ninguna especie. Mientras uno desee la liberación, mientras usted quiera atraparla, uno está en la esclavitud. Para el que realiza su sí mismo, se dice que no tendrá los tres estados de vigilia, sueño con sueños y sueño profundo. ¿Es eso un hecho? ¿Qué le hace a usted decir que ellos tienen los tres estados? Cuando usted dice, he tenido un sueño, dormí profundamente o estoy despierto, usted debe admitir que usted ha estado presente en los tres estados. Eso deja totalmente claro que usted ha estado presente todo el tiempo. Si usted permanece como usted está ahora, usted está en el estado de vigilia. Este deviene oculto en el estado de sueño con sueños. Y el estado de sueño con sueños desaparece cuando usted está en el sueño profundo. Usted ha estado presente entonces, usted está presente ahora y usted está presente en todos los tiempos. Los tres estados vienen y van, pero usted está siempre presente. Es como un cine. La pantalla está siempre presente, pero la multitud de los tipos de imágenes aparecen sobre la pantalla y después desaparecen. Nada se pega a la pantalla. Ella sigue siendo una pantalla. Similarmente, usted sigue siendo su propio sí mismo en los tres estados. Si usted conoce eso, los tres estados no le perturban. Lo mismo que las imágenes que aparecen sobre la pantalla no se pegan a la pantalla. Sobre la pantalla, usted a veces ve un imponente océano con enormes olas sin fin. Después desaparecen. En otra ocasión, usted ve un fuego devastador creciendo en todo su alrededor. Después también desaparece. La pantalla está presente en ambas ocasiones. ¿Se ha mojado la pantalla con el agua o se ha quemado con el fuego? Nada ha afectado a la pantalla. De la misma manera, las cosas que acontecen durante los estados de vigilia, sueño con sueños y sueño profundo no le afectan a usted en lo absoluto. Usted permanece en su propio sí mismo. ¿Significa eso que aunque las gentes tienen los tres estados, vigilia, sueño con sueños y sueños profundo, estos no le afectan? Sí, así es. Estos estados vienen y van. El sí mismo no es tocado. Tiene solamente un único estado. ¿Significa eso que una tal persona estará en este mundo meramente como un testigo? Así es. Para esta misma cosa, Vidyaranja, en el décimo capítulo del Panchadasi, da como ejemplo la luz que ilumina el escenario de un teatro. Cuando se está representando el drama, la luz está presente. La luz, la cual ilumina sin ninguna distinción a todos los actores, bien sean reyes o siervos o danzarines, y también a toda la audiencia. Esa luz está presente antes de que comience el drama, durante la representación y también después de que la representación ha terminado. Similarmente, la luz de dentro, es decir, el sí mismo, da luz al ego, al intelecto, a la memoria y a la mente sin estar el mismo sujeto al proceso del crecimiento y del declive. Aunque durante el sueño profundo, y en otros estados, no hay ninguna sensación del ego, ese sí mismo permanece sin atributos y continúa brillando por sí mismo. En realidad, la idea de que el sí mismo está siendo el testigo está solamente en la mente. No es la verdad absoluta del sí mismo. Presenciar es relativo a los objetos presenciados. Tanto el testigo como el sujeto son creaciones mentales. ¿Cómo son los tres estados de conciencia inferiores en grado de realidad al cuarto, Turilla? ¿Cuál es la relación actual entre estos tres estados y el cuarto? Espera, si has llegado hasta aquí, es porque te ha gustado el video, así que déjamelo saber dejándome un me gusta en este video. Ahora sigamos. Hay solamente un único estado, el de conciencia o presencia conciencial o existencia. Los tres estados de vigilia, de sueño y de sueño profundo no pueden ser reales, simplemente vienen y van. Lo real existirá siempre. Solo el yo o existencia que persiste en los tres estados es real. Los otros tres no son reales, así que no es posible decir que tengan tal o cual grado de realidad. Podemos ponerlos más o menos así. La existencia o conciencia es la única realidad. La conciencia más la vigilia, lo llamamos vigilia. La conciencia más el sueño profundo, lo llamamos sueño profundo. La conciencia más el sueño con sueños, lo llamamos sueño con sueños. La conciencia es la pantalla sobre la cual todas las imágenes vienen y van. La pantalla es real, las imágenes son meras sombras sobre ella. Debido a que por causa de un largo hábito, nosotros hemos estado considerando estos tres estados como reales, llamamos al estado de mera presencia o conciencia el cuarto. No hay sin embargo ningún cuarto estado, sino solamente un único estado. No hay ninguna diferencia entre el estado de sueño con sueños y el estado de vigilia, excepto que el sueño es corto y la vigilia es larga. Ambos son el resultado de la mente. Debido a que el estado de vigilia es largo, nosotros imaginamos que es nuestro estado real, pero indiscutiblemente nuestro estado real es turilla o el cuarto estado, el cual es siempre como es y no sabe nada de los tres estados de vigilia, sueño y sueño profundo. Debido a que nosotros llamamos a estos tres abastas, llamamos el cuarto estado también turilla abasta, pero no es un abasta, sino el estado real y natural del sí mismo. Cuando se realiza esto, sabemos que no es un estado turilla o cuarto estado, pues un cuarto estado es solamente relativo, sino turillatita, el estado trascendente. Pero ¿por qué estos tres estados deben venir e ir sobre el estado real o la pantalla del sí mismo? ¿Quién hace esta pregunta? ¿Dice el sí mismo que estos estados vienen y van? Es el vedor quien dice que estos tres estados vienen y van. El vedor y lo visto juntos constituyen en la mente. Vea si hay una cosa tal como la mente. Entonces la mente se sumerge en el sí mismo y no hay ni el vedor ni lo visto. Así pues, la respuesta real a su pregunta es, ellos no vienen ni van, sino que se sumerge. Pero los tres estados deben su existencia a la no indagación y la indagación les pone fin. Por mucho que se explique el hecho, no se aclara hasta que uno alcanza la realización del sí mismo y se pregunta cómo estuvo tan ciego durante tanto tiempo a la existencia única y autoevidente. evidente. ¿Cuál es la diferencia entre la mente y el sí mismo? No hay ninguna diferencia. La mente vuelta hacia adentro es el sí mismo. Vuelta hacia afuera, deviene el ego y la totalidad del mundo. El algodón convertido en diferentes vestidos nosotros lo llamamos por diferentes nombres. El oro convertido en diferentes ornamentos lo llamamos por diferentes nombres. Pero todos los vestidos son algodón y todos los ornamentos son oro. El uno es real. Los muchos son meros nombres y formas. Pero la mente no existe aparte del sí mismo. Es decir, no tiene ninguna existencia independiente. El sí mismo existe sin la mente. La mente jamás existirá sin el sí mismo. Se dice que Brahman es Sat-Chit-Ananda. ¿Qué significa eso? Sí, eso es así. Eso que es, es solamente Sat. Eso que es llamado Brahman. El lustre de Sat es Chit y su naturaleza es Ananda. Estos no son diferentes de Sat. Los tres juntos se conocen como Sat-Chit-Ananda. Ser, conciencia, felicidad. Como el sí mismo es existencia, Sat, y conciencia, Chit, ¿cuál es la razón para describirlo como diferente de lo que existe y de lo que no existe? ¿De lo sintiente y de lo insintiente? Aunque el sí mismo es real, como comprende todo, no deja ningún resquicio para preguntas que impliquen dualidad sobre su realidad o irrealidad. Por lo tanto, se dice que es diferente de lo real o de lo irreal. Similarmente, aunque es conciencia, puesto que para él no hay nada que conocer o a lo que hacerse conocido, se dice que es diferente de lo senciente o de lo insinciente. Sat-Chit-Ananda se dice para indicar que lo supremo no es a Sat diferente del ser, ni a Chit diferente de la conciencia, ni a Ananda diferente de la realidad. Pero debido a que nosotros estamos en un mundo fenoménico, hablamos del sí mismo como Sat-Chit-Ananda. ¿En qué sentido es la felicidad o la dicha, Ananda, nuestra naturaleza real? La felicidad perfecta es Brahman. La paz perfecta es del sí mismo. Solo eso existe y es conciencia. Eso que llama felicidad es solamente la naturaleza del sí mismo. El sí mismo no es otro que felicidad perfecta. Solo existe eso que es llamado felicidad. Conociendo ese hecho y morando en el estado del sí mismo, goce de dicha eternamente. Si un hombre piensa que su felicidad se debe a causas externas y a sus posesiones, es razonable concluir que su felicidad debe aumentar con el aumento de sus posiciones y disminuir en proporción a su disminución. Por lo tanto, si está desprovisto de posesiones, su felicidad debe ser nula. ¿Cuál es la experiencia real del hombre? ¿Se conforma a este punto de vista? En el sueño profundo, el hombre está desprovisto de posesiones, incluida la de su propio cuerpo. En lugar de ser infeliz, es completamente dichoso. Todo el mundo desea dormir profundamente. La conclusión es que la felicidad es inherente a el hombre y que no se ve a causas externas. Uno debe realizar el sí mismo a fin de abrir el almacén de la dicha completa. Para saber que has llegado hasta este punto del video, déjame un comentario con la palabra Solo existe el sí mismo. No hay ningún estado que sea real. Si estás interesado en ayudar el canal, puedes hacer cualquier donación a través de un link que dejaré en la descripción de este video. Gracias y nos vemos en el silencio.